Y aquí estamos, Marcelo, con la figura política del momento, con Pocho la Pantera. ¿Qué tal, Pocho? ¿Cómo estás? Bien, Panko, bien. Gracias por esta nota. Ha revolucionado la escena política, realmente impresionado. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Aro, aro, 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 aro! Perdón, que me interrumpa. No, la parte de la oqueca, mi amigo, Edaro. La pampa corrió el ombú. Es que lo corrió del lugar, digamos. Entienden, ¿no? La pampa corrió el ombú, yo veo el reporter eso. El padre Pacho. La pampa corrió el ombú, yo veo el reporter eso. Si te dije en concejal, seguro termina preso. No me guste el panterazo. No, le cambié la melodía, mire. Mi ñandú está saltando. Mi ñandú loco que tengo ahí. No me gusta el panterazo. Mire. Mi ñandú está saltando. Vos ya tenés experiencia. Hace años que estás robando. ¡No, no, no! De atrás, no. Pero no puede ser. No, nosotros queremos hacer una nota. La pampa corrió el ombú. Y mi chivo es muy peludo. Peludón el chivo. Que desfilarlo. La pampa corrió el ombú. Y mi chivo es muy peludo. El votante puede que sea sordo, pero difícil, boludo. No, no, no. No me gusta mi el pochín. Él es el diminutivo. Y mi tranquera está abierta. Que soy, recibo gente, digamos. Muy buena gente. Bien gaucho. No me gusta mi el pochín. Y agarra el loco que esté brava. Y mi tranquera está abierta. Si hasta vos sos candidato, el país se va a la mierda. ¡No! ¡No! ¡No!